¡Ay, perro! ¡Bres! ¡Siete, bolio! ¡Bres! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Aj, perro! ¡Aplausos! ¡Bres! 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 ¡Ay! ¡Eso! ¡5,6,7, bolio! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso es verdad! ¡5,6,7,8! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bres! 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 ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Y vosotros ya te mató! ¡Dale! 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 ¡Let's go! ¡Miren! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Rébole! ¡Rébole! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vale, dale! ¡Síguen! ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¿Cómo saben? ¡Esto lo tanto es como cabrona! ¡Oye! ¡Valió verga! ¡Los está guardando! ¡Si! ¡Bien! ¡Si! ¡Si! ¡Sí! ¡No tenemos sangre! ¡Literalmente! No, 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 no. No, 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 no. ¡Guau! 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 ¡Guau, Luigi!